Shalom, amados, aquí, namá, sagayó de Gozo y Paz, amigos y amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, pastor de la Congresación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hoy es día lunes 20 de septiembre del año 2021, Gregoriano. Miren esta fotografía, estas fotografías de la luna hoy en Israel, totalmente llena, porque es el 15 días del mes, y totalmente roja, amados, preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach. Atención, porque nos acaban de mandar esta foto, una buena hot que está allá de Gozo y Paz en Israel. Y bueno, así está la luna hoy en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Yahshua Mashiach viene pronto. Esto no es normal, amados, sagayín. Esto no estaba programado para nada, en ningún calendario lunar, ni nada de eso. Atención, atención, atención. Bueno, les deseo felices fiestas. Hatsukot Sameach, Hatsameach, Amados, sagayín. Shalom Uraha.